Mira, la mayor parte de las cosas que me has podido decir, seguramente son cosas todas muy importantes, pero que a mí no me afectan. Y trataré por todos los medios de que al grupo, a mis jugadores, les afecte lo menos posible. Hemos hablado un minuto sobre este tema, sobre la importancia que tiene para nosotros el partido de mañana, la obligación que tenemos de centrarnos de manera total y absoluta en el partido es lo que nos interesa. A mí lo que me interesa es el fútbol. Todo lo demás entiendo que son situaciones que yo no voy a poder controlar, por lo tanto, no me desgasto en ellas. Así que yo todo lo que sea de fútbol hablamos sin ningún problema porque es lo que realmente a mí me interesa y a los futbolistas también. Entonces, trataremos de que todo lo que pueda pasar alrededor, pues que no nos afecte. Vamos a ver. Messi ya tiene la experiencia y la capacidad suficiente como para decidir sobre las cosas que tiene o que no tiene que hacer. Yo no me voy a meter ni en la vida de Messi ni en la vida de nadie. Ya os lo dije hace poco cuando me preguntasteis por Piqué. Yo no soy el padre de nadie ni tengo que estar, yo tengo que conseguir que mis jugadores vengan aquí, que vengan felices, que los argumentos que les ponemos encima del césped sean buenos argumentos para que ellos vean que van creciendo y que van haciendo y vamos ganando. Lo demás es que no me compete. ¡Gracias por ver el video!